¿Qué es la tecnología de la informática? Que eran muy útiles para nosotros, pero no llegábamos a acceder de verdad o no llegábamos a usarlas tan como podríamos de verdad usarlas. Me ocurrió un poco porque siempre había visto que a lo mejor estaba una profesión solo dedicada a realizar consejos saludables, digamos a lo mejor psicología, medicina, pero no había visto yo por ahora una plataforma en la cual diferentes profesionales se juntasen para dar consejos saludables a la ciudadanía. Era una de las cosas que siempre se me había quedado un poco en mente y bueno, gracias a mis contactos un poco de mis compañeros profesionales y que se unen también a cualquier proyecto que se me ocurra a mí, entonces nació esa plataforma en la cual cada semana diferentes profesionales estaríamos dando consejos saludables a cada ciudadano. No solo dar consejos saludables, sino también establecer un poco una vía de contacto entre los ciudadanos y los profesionales. La ciudad sanitaria, aparte de ser una plataforma web, también cuenta con una aplicación que lo que hace es acercar todos los consejos sanitarios que tiene en este caso saludables, todos los consejos saludables que tiene en este caso la plataforma, los acerca a la aplicación móvil, tienes cada consejo ordenado por cada profesional y puedes consultar con cada profesional desde la propia aplicación. Como profesionales de enfermería podemos consultar cualquier guía de práctica clínica, podemos consultar cualquier cosa, pero sí que es verdad que tenemos esta barrera de la puedo consultar, pero tengo que disponer de un ordenador, tengo que disponer en este caso de la guía de práctica clínica escrita. Decidí crear una aplicación, lo que también fuese un poco lo más dinámica y interactiva posible, para que no solo fuese una guía didáctica de consulta, fue basada sobre las guías didácticas y las guías oficiales de tratamiento de las úlceras por presión, pero la ideal era que tú empezases con un tipo de úlcera y a través de diferentes preguntas sobre la plataforma interactiva consiguieses llegar al tratamiento adecuado que en este caso te recomienda las guías de práctica clínica y las guías oficiales de tratamiento de los úlceras por presión.